Hace seis meses mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ser padres por segunda vez y en esta nueva aventura hemos considerado que hay algunos aspectos que tuvimos que mejorar y algunos que definitivamente hemos tenido que repetir porque hemos visto los buenos efectos de esto en cuanto a la crianza con nuestro primer hijo. Y hoy quiero hablar específicamente del tema de la alimentación. Es tan vital realmente la alimentación de los niños desde el vientre materno y en especial también durante los tres primeros años de vida. Y en esta segunda aventura hay algunas cosas que hemos mejorado, hemos cambiado pero hay algunas otras en las que simplemente hemos dicho tenemos que hacerlo así, nuevamente tal cual lo hicimos con nuestro primer hijo. Y el motivo de eso es porque obviamente hemos visto buenos resultados de las decisiones que tomamos en algún momento. En este video quiero hablarles específicamente acerca del tema de la alimentación. No solamente de la alimentación del bebé cuando ya nace, la lactancia materna y los tres primeros años de vida sino incluso de la alimentación desde el vientre materno. Con Josías procuramos que mi esposa pudiera tener la mayor cantidad de frutas y verduras posibles y que pudiera experimentar cada uno de los sabores porque sabíamos que eso también iba a ser vital para que cuando naciera nuestro hijo disfrutara de todos los alimentos. Se sabe por ejemplo que los bebés ya desde el vientre materno pueden experimentar ciertos sabores dado que el líquido amniótico va cambiando de sabor dependiendo de los alimentos que consume la madre. Así que procuramos que tuviera esta experiencia. Y obviamente con nuestro segundo bebé hemos buscado exactamente lo mismo procurando que haya mucha variedad de frutas, verduras principalmente y centrándonos principalmente en eso porque eso ayuda para que la mujer embarazada no suba mucho de peso y también porque ayuda a que el bebé pueda irse desarrollando y creciendo lo más saludable posible. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la epigenética en cómo lo que comemos, las experiencias que tenemos, cambian la manera en que nos desarrollamos. Cambian incluso la manera en que nuestro ADN refleja después nuestras características. Así que es tan importante. Yo les invito a estudiar o conocer un poco sobre esto de epigenética. Dejaré algunos videos informativos sobre este tema en la descripción. Pero para nosotros nos pareció muy importante eso. Hemos procurado hacerlo igual con nuestro segundo bebé. Y posteriormente hemos procurado obviamente cuando ya nació centrarnos o priorizar la lactancia materna. Aunque obviamente muchas veces es complicado. No todas las mujeres pueden dar lactancia materna exclusiva. Pero sabiendo eso pues procuramos priorizar la lactancia materna. Recuerdo que con nuestro primer bebé yo le decía a mi esposa no importa que él aunque sea tome muy poco de tu leche pero lo poco que tome de tu leche es mejor a que no tome absolutamente nada. Porque al principio fue un poco complicado. Pero luego ya fuimos cada vez reemplazando más y el porcentaje de lactancia materna era mayor que el de la fórmula. Y ya con esta bebé, con nuestro segundo bebé ha sido muchísimo mayor y eso ha sido evidencia realmente. Su resistencia, sus anticuerpos. Prácticamente no se nos ha enfermado en estos seis meses. No se ha enfermado, ya recuerdo. En estos seis meses a pesar que le hemos expuesto a diferentes situaciones, hemos viajado y todo. Ella está bastante saludable. Y eso es muy, muy bueno realmente. Priorizar la lactancia materna. Cuando llega el momento de ya iniciar con la alimentación mixta o con la alimentación complementaria, es decir, ya empezar a darle ciertos alimentos diferentes como frutos, verduras y otras cosas, pues nosotros establecimos que íbamos a tener un orden respecto a cómo ella iba a ir probando estas cosas. Y la forma en la que lo establecimos básicamente es siguiendo un parámetro tal como se muestra en las Escrituras. Haciendo un resumen muy breve. Nosotros encontramos que cuando Adán y Eva fueron creados, su principal alimentación fueron frutos, ¿no? De todo fruto, de todo árbol que dé fruto, puedes comer. Después de esto, cuando ellos salen del huerto del Edén, Dios les dice que ellos tenían que trabajar la tierra y que iban a comer del alimento de esos. Es decir, básicamente verduras, legumbres y todo tipo de verduras prácticamente. Y después encontramos que Dios permite que ellos puedan comer ciertos animales tal como se establece o se indica prácticamente en el pacto con Noé. Y posteriormente ya en el Nuevo Testamento, mucho tiempo después, bueno, sabemos que a Moisés le dio una ley donde se prohibían ciertos alimentos y ya mucho tiempo después, en el Nuevo Testamento, se da libertad para comer de prácticamente cualquier alimento, de cualquier animal. Solamente se pide que no se consuma sangre de animales y obviamente animales ahogados o cosas así. Entonces nosotros establecimos o quisimos que esa sea nuestra guía, por así decirlo, para poder establecer la alimentación de nuestra hija. Es decir, que en el momento que empezaba a probar alimentos, sea principalmente frutas, principalmente priorizar eso durante al menos dos o tres meses, que la prioridad sean frutas, 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 la mayor cantidad posible de frutas, aunque sea que pruebe un poco, pero que pruebe, que experimente. Y luego de esos dos o tres meses, en el que empiezan ellos a probar alimentos, pasar a algunas frutas, algunas verduras, obviamente durante el proceso ya se les va dando de probar. No es que es solamente esto y solamente lo otro, sino que van probando y se van mezclando porque la idea es diversificar y ampliar la experiencia de los sabores que ya va teniendo. Y posteriormente, cuando empieza a probar frutas, verduras, posteriormente ya cuando llega al año, quizás año y medio, empezar a introducir un poco más las carnes, de preferencia pescados, pollos, carnes magras, de preferencia. Y nuestra prioridad, al menos hasta ahora, ha sido que hasta que no cumplan quizás entre los cinco o siete años, no prueben ningún alimento que en el Antiguo Testamento era considerado como algo que no estaba recomendado para el consumo humano. Y esto, básicamente por un cuidado más de su salud, porque entendemos que en el Nuevo Testamento no existe ninguna restricción. Esto no lo hacemos porque eso los va a hacer a ellos más santos o algo así, pero definitivamente los hará más saludables porque sabemos que hay ciertos alimentos que aunque podemos comerlos y no hay ninguna prohibición bíblica para comerlos, como los mariscos o ciertos animales que en el Antiguo Testamento no se consumían, estos alimentos pueden ser infecciosos o pueden resultar dañinos si se consume en exceso. Así que nosotros preferimos con ellos no exponerlos a estos alimentos, sino que cuando ellos estén un poco más grandes, si ellos desean poder consumir. Y básicamente le he explicado a mi hijo mayor que cuando él llegue más grande, si desea, podrá comerlos, pero que no esté en la obligación de hacerlo. De la misma manera como yo particularmente y mi esposa no consumimos esos alimentos, aunque si alguien nos invita o vamos a algún lugar, obviamente lo hacemos, porque no entendemos que haya una restricción o una prohibición bíblica o específica respecto a eso, sino que lo hacemos más por un cuidado de la salud, del bienestar de nuestros cuerpos y poder estar con la mejor libertad física para poder servir al Señor. Y de la misma manera que nosotros obviamente no tomamos gaseosa o al menos nos restringimos de hacerlo por un cuidado nuevamente, y de algunas otras cosas que, aunque no necesariamente puedan ser prohibidas en la Biblia, sabemos que su consumo reiterado, su consumo excesivo, puede ser dañino o perjudicial para la salud. Aquí quiero ir con todo esto. Ser padres implica realmente estar atentos y pendientes a las necesidades de nuestros hijos, pero no simplemente para darles lo que ellos quieren, sino para darles lo que realmente es mejor. Yo espero, es mi anhelo, es mi deseo, que mi hijo llegue a ser más saludable que yo, que mi hijo llegue a experimentar mejor la vida de lo que yo he podido hacerlo en términos generales. Y eso significa que procuro cuidar su salud para que durante su proceso de crecimiento, cuando llegue a la adultez, no hayan enfermedades que de alguna manera le impidan o le restrinjan de hacer ciertas cosas con su esposa, con su familia, o en el mundo en el que vivimos, sencillamente porque esa enfermedad le genera una restricción. Y es por eso tan importante cuidar sus primeros años de vida. Hay un video que hace algún tiempo subí de un taller que se llama Cuidando sus pequeños pasos, así que los voy a dejar también en la descripción para que ustedes puedan verlo. Y espero realmente que sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. La responsabilidad que Dios nos ha dado es sumamente importante. Dios nos ha dado vidas para cuidar, para formar, y un día tendremos que rendirle cuentas. Así que es mi anhelo que tanto usted como yo escuchemos de nuestro buen Dios decir buen siervo y fiel. Te di a este niño, te di a esta niña y tú lo cuidaste, lo formaste y lo guiaste, no sencillamente para que sea alguien exitoso o famoso en este mundo, sino para que se convierta en un siervo fiel y diligente de la causa de Cristo. Un fiel seguidor y un fiel creyente del Evangelio de Jesucristo que salvó su vida. Dios les bendiga y hasta la próxima. Si hay algún otro tema sobre crianza o sobre paternidad que deseen conocer, no se olviden ponerlo en los comentarios y no se olviden también suscribirse al canal y activar la campana para que vean todas las publicaciones que hacemos. Hasta la próxima.